Tu te crees una mujer, una mujer irresistible Quieres el mundo a tus pies pero sabes que es imposible Tu me dices que es difícil que conmigo tu regreses Porque yo no soy el hombre con dinero que mereces Tu te fuiste y me quedé llorando, por poquito el dolor me mata Pero se que volverás con la cola entre las patas Pero se que volverás con la cola entre las patas Y tocarás mi puerta, volverás arrepentida Con la cola, con la cola, con la cola entre las patas Así regresan todas, todas las que son ingratas Con la cola, con la cola, con la cola entre las patas Y llorarás de un sola por el daño que me hiciste Con la cola, con la cola, con la cola entre las patas Hoy en Culebra ¡Qué mazo! ¡Vaya Chico Junior! Tú te fuiste y me quedé llorando, por poquito el dolor me mata Pero se que volverás con la cola entre las patas Pero se que volverás con la cola entre las patas Y tocarás mi puerta, volverás arrepentida Con la cola, con la cola entre las patas Así regresan todas, todas las que son ingratas Con la cola, con la cola entre las patas Y llorarás de un sola por el daño que me hiciste Mira, que muchacho tan pegón Sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Mami, mamita, ¿quién lo títi? ¡Soy más como tanta gente! Mira, que muchacho tan pegón Sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Oye, culabra ¡Qué tanto! ¡Vaya! ¡Vaya, Carlos Barredo! ¡Gózalo, paisano! ¡Está de acuerdo! ¡Gózalo, paisano, 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 paisano Fernández, Master Cumbia, ajá, y ahora aquí está el sabor Estoy a punto de darme un balazo, porque esta vida de casado no la aguanto No, no, no la aguanto, no, no la aguanto No puedo salir ya de casa, porque mi vieja como fiera molestando No, no, no la aguanto, no, no la aguanto Y con su cantaleta, a donde vas, si voy con mis amigos A donde vas, si quiero ir a un baile, a donde vas, siempre su cantaleta Y con su cantaleta, a donde vas, si voy con mis amigos ¿A dónde vas? Si quiero ir a un baile ¿A dónde vas? Siempre su cantaleta ¿A dónde vas? ¡Vaya Martín Méndez! ¡Oh, saco padrito! Estoy a punto de darme un balazo Porque esta vida de casado no la aguanto No, no, no la aguanto No, no, no la aguanto No puedo salir ya de casa Porque mi vieja como fiera molestando No, no, no la aguanto No, no, no la aguanto Y con su cantaleta ¿A dónde vas? Si voy con mis amigos ¿A dónde vas? Si quiero ir a un baile ¿A dónde vas? Siempre su cantaleta Y con su cantaleta ¿A dónde vas? Si voy con mis amigos ¿A dónde vas? Si quiero ir a un baile ¿A dónde vas? Siempre su cantaleta ¿A dónde vas? No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo te veo Me matas con tu mirada Te aseguro que no aguanto más Esas caricias ¡Dame las ya! Sabor, sabor A viejillo Eres una chica guapa Que admiro como un trofeo Tú sabes lo que me encantas Tenerte son mis deseos Para decir que me gustas Ando con mucho rodeo En verdad que me atarantas Siempre la riego y te afeo Lo que pasa es que no sé Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Te aseguro que no aguanto más Por favor, no te hagas del rogar Lo que pasa es que no sé Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Cómo pedírtelas Me aseguro que no aguanto más Como todas las noches voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo se debe despertar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Soy Siempre Vuelve a peligro Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Yo olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Siempre Solo Pero Pero ¡Canta ¡Canta! 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 Usa mi cumbia, suave, suavecito Usa mi cumbia, suave, suavecito Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Súme al canelo, pa' que lo bailes, saquen rico Si, 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 cuando lo debes Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de aquí Porque bailan de aquí Porque bailan de ambas Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de aquí Porque bailan de ambas Porque bailan de ambas Se mueven un montón Las tienen amarradas Las tienen en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan Por eso cuando bailan en convivios Se cuentan como buenas bailarinas Agarran a la escoba como tubo Y empiezan a bailarle muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paran y no paran de bailar Jugos, jugos, jugos Zumba al canelo, pa' que lo bailes, saquen rico ¡Echale negro! ¡Eso! ¡Esto es tuyo, Carlitos Ruiz! ¡Este es tuyo, Carlitos Ruiz! Yo tengo un problema que les voy a contar Me tocó a mi novia que he podido bailar Una paja coja que dio por tropezar Y hace que a mi novia no le pierda con paz Pero les comento que encontré la solución Para que esta noche disfruten del pachangón Una novia nueva tengo que encontrar Y después del mismo pie que ella tiene que cojear Para aquella chica que mi novia quiera ser Solo un detalle se ya debe de tener Si te interesa la póngame mucha atención Si cumple con todo le daré mi dirección Cariñosa debe ser Si quiere ir a bailar Pero lo más importante Coja tiene que estar Una novia coja yo quiero Para poder bailar el cumbión Una novia coja Mientras más coja será mejor Una novia coja yo quiero Una novia coja yo quiero Para poder bailar el cumbión Una novia coja Mientras más coja será mejor Esta es la historia de Guancho Buen amigo y parrandero Nunca lo ves trabajando Y trae en su bolsa dinero Este contraje de moda Pero todo es muy extraño Tiene una casa de lujo Rancho de un carro del año Un día le dije a Guanchito Cuando tú te sales Entra otro a tu casa Así que ponte atustado Y mira con cuidado Que algo raro pasa Juan le dijo a su mujer Que iba de viaje a la dedo En la noche regresó Se encontró con el enredo Abre la puerta con cuidado Y un hombre desnudo Y su mujer igual Sacó pistola Pero ella le dijo No lo mates Te quiero hablar gordo Él es el que trae la plata Pa' que comas tú Ja, ja, ja Él paga colegio, renta Y hasta la luz Él me da casado y ropa ¡Ay! ¿Qué tengo yo? Y oigan lo que Juantito Le respondió Ay, no es el gordo No eres en el frío Tápalo, mi amor Que le va a dar un resfrío Ponle la pijama Que yo tengo en mi ropero ¿Quién le da un resfrío? ¡Mijita, yo lo quiero! ¡Ay, pobre señor! ¡Muérdeme frío! Tápalo, mi amor Que le va a dar un resfrío Entra a su cuarto Como un villano Salió con cuernos Hasta en las manos ¡Mira! ¡Mira, mamita, quiero a ti! ¡No hay vaca para tanta gente! ¡Albanos! ¡Aquí en medio se quiere rir! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¡Yay! ¡Raseo! ¡Raseo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hora, hijo! ¡Vaya, no me entraba! ¡Cambina! ¡Ay, pobre señor! ¡Vuelete el frío! ¡Tápalo, mi amor! ¡Que le va a dar un resfrío! ¡Tápalo! ¡Jajaja! ¡Uy, uy, uy! Por enamorado ya solo me he quedado, pero yo sin tu cariño Cuántas cosas me he pasado, puedo andar enamorado, pero se jugaba contigo Ya no te tengo a mi lado, ahora tengo que aguantar, no puedo supervalorarte Ahora vivo sin tu amor, ya no tuve tu perdón, porque he decepcionado Solo quiero tu regreso, para estar juntos, para siempre y vivir enamorados Cumbia, 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 cumbia No quieres jugar conmigo, me interesa tu cariño Y a mi vos soy piso Ya no tengo quien me quiera, te alejaste mi vida Por jugar con tu cariño Ahora en verdad te pido, te explico Mis cartones que tú eres tú conmigo No me guardes tu rencón No tenemos lo mejor de ser enamorados Yo te juro por mi vida que me oye en adelante Viviré para adorarte Por enamorado mira solo te has quedado No quieres mi amor, ya no quieres mi cariño Por enamorado mira solo te has quedado Y tú cano contigo ya les tengo que pagarlo Por enamorado mira solo te has quedado No quieres mi amor, ya no quieres mi cariño Por enamorado mira solo te has quedado Y tú cano contigo ya les tengo que pagarlo Al ritmo de mi violín Se baila de brinquito Tengo mi ritmo que suena bonito Para que no bailes así de brinquito Tengo mi ritmo que suena bonito Para que no bailes así de brinquito Baila de brinquito Saca la cadera Esta noche es para que te luzcas mi negra Baila de brinquito Saca la cadera Esta noche es para que te luzcas mi negra Hey Cumbia Es el sabor de mi tierra Traigo mi ritmo que suena bonito Para que no bailes así de brinquito Traigo mi ritmo que suena bonito Para que no bailes así de brinquito Baila de brinquito Saca la cadera Esta noche es para que te luzcas mi negra Baila de brinquito Saca la cadera Esta noche es para que te luzcas mi negra Y con este saludo a toda la gente de la Unión Americana Esto va para todas las chicas solteras Mira cómo lo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo soluntea Mira cómo lo saconguea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el musil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi talado Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo salonguea Mira cómo lo salonguea Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese taladro mamacita que te va a encantar Ese taladro mamacita que te va a meñar Ese taladro mamacita que te va a gustar Toma mi torpedo Dame más, dame más Toma mi misil Dame más, dame más Toma la bomba atómica Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi talado Con saborcito a mi cuerpo ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi taladro Mira cómo baila Mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea Mira cómo lo salonguea Mira cómo baila Mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea Mira cómo lo salonguea A esa niña muy bonita Yo la quiero Y esto es tuyo Niño prodigio Tequila con limón Yo quiero tequila con limón Tequila con limón Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para ti tequila con limón Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para ti tequila con limón Y este mamito, te lo tocamos Ahora Si tú querías ir, tú vas y ¡Juego! Oye Y de nuevo Los siete Latinos, Latinos Que bonito baila, la del vestido rosado Mire como goza, la del pantalón rayado Como se menea, la de la falda amarilla Como caderea, la que viste de mezquilla Hagan una cola, vamos a bailar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Hagan una cola, vamos a gozar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Y nos vamos Hasta Yucatán Uy, uy, ay, hombre Uy, uy, ahí está Que bonito baila, la del vestido rosado Mire como goza, la del pantalón rayado Como se menea, la de la falda amarilla Como caderea, la que viste de mezquilla Hagan una cola, vamos a bailar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Hagan una cola, vamos a gozar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Oye Sabor, sabor Hagan una cola, vamos a bailar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Hagan una cola, vamos a gozar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Hagan una cola, vamos a bailar Porque el tornecito se ha formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto le gusta a las mujeres, esto le gusta a los hombres Esto le gusta a los mayores, esto le gusta a los menores Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las güeritas Esto le gusta a las gorditas, esto le gusta a las flaquitas Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto lo bailan en las velas, lo bailan en los carnavales Lo bailan en las discotecas, y hacen las fiestas patronales Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las velitas Esto le gustan las mordidas, también le gustan las flaquitas ¡Vos a las payocares! ¡Toda la bata! Oye loco, préstame 120 para tirarme un cuchi cuchi, ¿no? Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto le gustan las mujeres, esto le gusta a los hombres Esto le gustan los mayores, esto le gustan los menores Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las güeritas Esto le gustan las gorditas, esto le gustan las flaquitas Cuchi 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 cuchi, ¿quién te pone a bailar, que te pone a sudar? Cuchi 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 cuchi, ¿quién te pone a bailar, que te pone a sudar? Esto lo bailan en las velas, lo bailan en los carnavales Lo bailan en las discotecas, y hacen las fiestas patronales Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las venitas Esto le gustan las gorditas, también le gustan las flaquitas Vaya Raúlita, dale su pino, vamos Imancito, envíame un mensajito, ahora El closet por fin abrió, sus puertas de par en par Empezaron a salir, personajes por millar Casi puros conocidos, que decidieron cambiar Edicó tu pantalón, por blusa, balda y tacón El closet salieron, de todo sea por mayor Desfiles de teclavistas, son puro mariposón Los primeros en salir, el bebé y Billy Manny Se daban unos besotes, se miraban tan feliz Nelson Cancela discreto, se retocaba los labios Decían para sus abentros, no hay moral de gran disparo En eso se oyeron voces, y todos en nudesión Los Lamas y Junior Plan, dijeron ¡Eximación! Tenemos un sindicato, y se debe respetar O pagan cuota de paso O nadie puede juzgar Aquí no se puede Porque no hay permiso Ponerse en regla Derecho de piso Aquí no se puede Porque no hay permiso Ponerse en regla Derecho de piso Como madre, yo me saco el permiso Ah, pues con los meros meros que son Jorge Sánchez, Víctor Hugo Casas, El Puma, Barrero, Bellito Medina, Cali Peraza, Loco Lugo, Beto Pacheco y su presidente honorario ¡Claro Carvazo! De pronto Kimi salió Con un bolso a mi tacón Que todos allí dijeron ¡Qué tremendo mujer! Alfredo con sus tetrados Hasta su orquídea olvidó ¡Mi media, mi maquillaje! Gritaba con emoción Checameya y tiburón Comadreaban sin parar Dijeron ¡A Mario Polo! ¡La consiga! ¿Dónde está? Mario más preocupado Se arreglaba las pestañas Y a todos ahí decía ¡Adiós a mi gran hazaña! Aquí no se puede Porque no hay permiso Ponerse en regla Derecho de piso Aquí no se puede Porque no hay permiso Si quieren Ponerse en regla Derecho de piso Y los que me faltaron Los Jair, Crescencio Lara Israel Martínez, Manzanilla Clemente González Ulises y Perico Tónico Sagrado Tamar, Elio Alejandra López Juárez Capatía Julio Alatorre Dominito Laudacio Pues prácticamente sí Porque este muchacho se escucha en todos lados la verdad ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere don? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? ¡Yo quiero ron! ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? ¡Yo quiero ron! Pues que no le diga, pues que no le cuente, porque a lo mejor le mienten, eh Este es el Pepe ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¡El favor de mi marimba! ¡Ahí nomás! ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga, men La mujer del carateca cinta negra, men La mujer del chofer quiere palanca, men La mujer del guerrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere sony, men La mujer del futbolista quiere un gol, ay, men La mujer del panadero quiere su valguer Y la mujer del cantinero quiere un trago, men Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¿Quieren comida? La del cocinero Me gusta la caballón, más la del cocero ¿Quieren congar? La del cocero La villa rima porque soy grafero La del zapatero, lleva el zapato La del tabaquero, lleva el tabaco Tiene el derrocho de gallina, cipado La del pelarín se fue con el guapo Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido pistola, a la mujer del patrullero Tranquilo que llegó papá Y la del contero ya me está pidiendo fuego Tú sabes que sí ¿Y con quién? El reina Para bailar Para gocer En el carnaval Ay, qué buena está Mucha cerveza Para la cabeza ¡Qué rico mami! ¡Esta es la fiesta! Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido pistola, a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el barrio, a la mujer del pelotero Me gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido pistola, a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Señoras y señores Que viven y vibran la intensidad de la música instrumental Esto que viene a continuación es un verdadero samba Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que la gozas ¡Qué bárbaro! Esto sí que es un verdadero tibitit Verdaderas Poyas Para que sigas bailando Y la metas allá Donde las arañas ¡Qué bien! Dame a beber tu sabroso guarapo Guarachera, guaraptera Dame a beber tu sabroso guarapo y después que me lo des por la pena donde vas donde vas y después que me lo des por la pena donde vas donde vas por la pena donde vas El traca traca se ha formado Porque en la danza del área donde cada quien agarra su chapelán Pero no, 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 tú agarra a una verdadera gitana Gitana chiquititre Gitana quiere men Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere men Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere men Con la razón, que solo quiero darte mi corazón Gitana quiere men Gitana quiero tu amor Mi corazón, solo es tuyo gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti, si no me das tu calor No quiero vivir así Gitana quiero tu amor Gitana quiere men Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere men Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quédeme Con la razón, tan solo quiero darte mi corazón Gitana, quédeme Gitana, quiero tu amor Dijérame, compadre ángel Esto sí que es una verdadera donadura de oro pure Estos que son verdaderos ambomazos Con los versallescos internacionales Vasquez, a bailar y a gozar El chiquititititita Señoras y señores, eso sí que es una verdadera locura Imploran los dioses de la cumbia Por esto no te lo puedes perder El chiquis la tiene, el chiquis la caricia Mira como la mueve, de acá, de allá Para acá, para allá Vigila el tiburón, el versallesco tiburón Chiquis, chiquis, chiquis Verdaderos, San Bombazo La puso allí Donde las arañas lleguen su libre ¡Vigila el tiburón! 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 ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Se anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Se anoche baile con ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Le besaba la boquita, contemplando a las estrellas Le besaba la boquita, contemplando a las estrellas Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Y las genialidades siguen, para que lo disfruten Allá, en el peñón de los baños, en el barrio de Temito Y por qué no, en el coloso de Senda Úrsula Hasta la cobarde calabonera que llegue Que lo bailen los cheliceros del Tuluque Que lo bailen rico, rico, sabrosudo Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te pedí Como un idiota me porté Y ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y la boca fue al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Y para que la sigan gozando Todos los cumbiambegos de las islas del América Los de Cruz Azul Los chicos rayados del Guadalajara También un saludo desde los zigzags del Yucatán Para que bailen rico Minatitrán, Acayucan, todo mundo a gozar Y de ese lado Los tiburones rojos del Pelagos Al rinconcito, papá Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Internacionales bases, 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 bases Gol, golazo Para que lo paguen rico Allá, los caboteros del Puebla Gózalo chiquitito Y un saludo Para todos los lideros del mundo De parte de los internacionales y marzallescos Vázquez La quimbumba de la rumba Que le zumba Con la quimbumba de bumba se acabó Es la rumba de quimbumba de la rumba A la rumba la quimbumba la gozo Gózalo, disfrútalo Báilalo rico mi quimbumba Gózalo, disfrútalo, báilalo rico mi quimbumba Estás viendo una vez Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo ¡Vaya! ¡Ey! 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 ¡Vala! ¡Vala! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ja ja ja ja! ¡Aquí lo bailes rico! ¡Huela! Se apareció en mi ventana, la tomé con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Ya era mía Ya era mía, pero no te viste cuenta En mi cama Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando el vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena No me dejes con mi pena Esto está que arde, señoras y señores Porque el chiquis, el timbre y compañía Te hacen disfrutar al máximo Te hacen bailar en un serie Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Al peñón de los dueños Al peñón de los dueños Para te invito Al peñón de los dueños Para te invito Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como baila, como baila, como goza Con bucks a su aprovechade Los señores que van a sonar Como bailando, como baila, como baila, como bailan Y volan al peñón de los dueños Soy cuba la seno de los dueños Y despiela, como baila, como baila, como bañón ¡Gracias!